¿Qué tal maestro? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Celida López no regresará a la presidencia municipal de Hermosillo tras presentar una nueva licencia de 90 días, así lo confirmó el alcalde interino Fermín González Gagiola. A partir de esta semana comenzará el bombardeo de nubes utilizando yoduro de plata. Será 20 puntos estratégicos en la Sierra Sonorense. El objetivo es estimular las lluvias. Un aparatoso accidente se registró esta mañana en el paso del nivel del Boulevard Luis Encinas. El conductor de un auto sedán iba a exceso de velocidad, perdió el control y derribó dos árboles. Afortunadamente solo hubo daños materiales. Localizan sin vida el cuerpo de Lacey en el tramo carretero Imuriz Nogales. La joven de 15 años había desaparecido el pasado domingo después de llamar a su mamá. Por segunda vez en el año el precio de la tortilla subirá a dos pesos en Hermosillo próximamente para llegar a 29 pesos el kilo. Inició la jornada de aplicación de la segunda dosis de vacuna anticovid en Hermosillo para mayores de 50 años. La colonia El Zaguaro y Solidaridad es donde más se han registrado casos de dengue. Las autoridades municipales piden a los vecinos mantener los patios limpios. Estudiantes del COVAX Sonora recibieron capacitación en programación e inteligencia artificial a través del curso denominado Magia Juvenil ofrecido por Microsoft. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Buenas tardes.